Mi nombre es Ismael Soto, nos vamos de inmediato con la información porque a pocos días de la Navidad el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Monseñor Salvador Piñeiro, emitió un comunicado a toda la comunidad para rescatar el valor de la solidaridad en nuestro país. Próximos a celebrar el tiempo de Navidad, Monseñor Salvador Piñeiro, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, emitió un mensaje a toda la comunidad en general, buscando promover el bien común en todas nuestras acciones para desterrar el egoísmo de la vida cotidiana. Es hora de pensar en el bien común, enfatizó Monseñor Piñeiro en su mensaje, buscar sembrar con gestos la generosidad en el corazón. El mundo necesita de paz y de perdón para vencer la oscuridad del egoísmo. En su mensaje nos invita a esperar la Navidad como un momento privilegiado para acercarnos al pobre y necesitado, quienes son también nuestros hermanos. En su mensaje, el presidente de la Conferencia Episcopal pidió detenernos a mirar a la familia. En este punto resaltó las palabras del Santo Padre, aquello que pesa más es la falta de amor. Navidad es encontrarse con Jesús, contemplando al Hijo de Dios que nace pobre en Belén. Miramos a niños y adolescentes de nuestro mundo y advertimos con dolor que hay niños que no pueden nacer porque se les niega el derecho a la vida. Finalmente hizo extensivo un saludo afectuoso a todos los peruanos que viven en esta patria amada y también a los que viven en el extranjero, esperando la llegada ya cercana del 2015. Damos gracias al Señor por todo lo acontecido en este año. Gracias. Gracias.